Déjame que te cuente el email Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del ríe a la mera Déjame que te cuente el email Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el email Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórmala con jazmines Matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalanala la Alameda Que el río acompasará Su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo Bien la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento La lanzaba Del puente a la Alameda De la brisa de la Alameda De la brisa y de la Alameda Que se estremece De la brisa de la Alameda De la brisa de la Alameda Gracias.